siempre libre te invita a que hagas tu movida que cambies todo a tu alrededor que te muevas y por eso creó siempre libre adapt plus más angostas las puntas en donde no querés que se note la nueva siempre libre adapt plus se adapta perfectamente a tu cuerpo para evitar derrames ofreciéndote hasta un 100% de protección siempre libre se adapta y vos hace tu movida y